aquí en miami florida empieza mi travesía para cuba lo primero que voy a hacer es lo siguiente yo me voy a cubrir en salud temprano porque hay comida que el de todo que se compra ok y siendo dos casos no hay yo tengo una la maleta mía no va a llevar ropa la maleta mía va a llevar comidas ser estamos en un hermano vemos qué hacer es jamás lo que voy a llevar para cuba jamás alguna ropita otra cosa pero ama a callar de todo a mí no me importa yo me estoy curando en salud cosa en la tabla si no me hace falta pero yo voy a ver continuamos estamos al aeropuerto ya compré una visa que me compré una visa que vale 100 dólares en santo domingo la embajada vale 15 pero no sirve o sea tuve un par de miami obligado seguimos con el aeropuerto miami ya estamos montado en el aeropuerto ya estamos montados en el aeropuerto que manera de ver el bulto mucho bulto con esto y llegamos a la maná cuba la música vieron todavía bueno ahora sí el salmón corre corre aquí vamos a ver ya me quedo aquí tranquilo hasta que salga todo el mundo señores ya estamos en cuba aterrizamos la gente asusta más a uno de aquí pero la vaina no es tan difícil aquí no está como lo pintan y les toquen a comer la cerveza de aquí cristal también tiene lo que me gusta de españa cruz campos me vuelvo a ver una vez después está bien la cosa la cerveza de aquí un pescado ala no sé cómo se llama pero está bueno si tienen moro va a ser de con gris está buena la comida y la cerveza también yo pasé un vídeo y tú cruzando me hospedé en un airbnb y no le continuamos con mi viaje en cuba está muy bonito 20 dólares por noche está bueno el señor muy nice me ha ayudado mucho tuve que ir a cambiar el dinero con él porque me dijo cómo era el asunto ya cambié dinero para uno moverse aquí es más conveniente usar el dinero de aquí tú lo cambias el cambio está como a 255 me lo cambian por 255 por un dólar nos vemos ahorita vamos a rotutear por allá afuera en serio va a llover ahora te comiencias en serio encantadas las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que les quiero compartir, mi gente, cuando vengas a Cuba, tengan preparado porque, por ejemplo, hoy no puedo salir de la casa, está lloviendo. ¿Cómo, cómo? También vi que hay delivery por aquí donde yo estoy. Pero yo, estoy preparado, el Justin Paye, en caso de... Preparado. Tengo pinta eléctrica que me dieron aquí en Airbnb. Tengo también sopita para de vez en cuando. Más sopa que me encanta. Me llega una olla de arroz, pero a mí me gusta cocinarlo yo. Y voy a cocinar mañana un locrio de salabi, después un locrio de jamón. Después voy a hacer guandules, salto blanco, con arroz, con carne... Y yo estoy preparado. La plaza de la Gadera... Vea dónde está la Góida en mayo. Ajá. La iglesia de la Gadera que está ahí mismo esperando la Juárez. Ya. La iglesia de la Gadera tiene 300, 400 años. Entonces está joven porque son todo domingo. Las cosas tienen de 500, casi 525, 500. Las cosas así como aquí. Las ciudades que son así como aquí. Son de 1492. Las bolitas en el medio. Un muy lindo lugar, se parece a la Plaza San Marco en Venecia. Sólo que este es... más pequeño. Este es La Habana vieja aquí. No he grabado muchos vídeos en todos lados, porque dicen que no sale el teléfono. porque lo arrebatan, ya ustedes saben. Algo muy curioso. A mi la gente me ofrece venderme, no me ofrece nada. Si yo me mantengo aquí calladito y no abro la boca, nadie sabe que yo soy de otro país. Para que los cubanos, hacer hay que volar. No soy grande. La gente me mira y piensa yo soy de Oriente, de una provincia que se llama Santiago aquí. Son iguales que nosotros dominicanos. Y tiene su lado bueno porque nadie me está vendiendo nada, nadie me ofreciendo nada. Entonces lo que tengo que estar un poquito calladito porque cuando hablo meto la pata. Por allá lo difícil está más feo, más desbaratado, pero por allá yo no quiso sacar el teléfono. Aquí hay maturita y se ve como más seguro, más ahí. Y está lindo también por aquí. Eso no ha grabado mucho porque me dicen que no saquen mucho el teléfono. Siempre viven asustando a uno la gente. Pero como somos dominicanos y sabemos cómo es la cosa. Sabemos cómo se mueve todo. Y que les arrebatan el teléfono a uno y se van a correr porque tienen que ser buen atleta para que no descansarlo. Eso es lo que yo más sé, correr. Ahí había una música en vivo. Bueno, ya se acabó porque la gente se va. Dato curioso. Yo en mis días aquí en Cuba nunca he abierto una llave para lavarme la mano que no tenga agua. Nunca he bajado un baño que no tenga agua. Eso se lo dejo de referencia para que lo piensen en mi país. La luz no se ha ido. No fue como me lo contaron. La cosa yo sé que está mala, pero... Hay países que tienen cosas como el agua y la luz peor que aquí. No voy a decir cuál es, pero en el Caribe. Para adelante. Eso estoy viendo para adelante. Eso era para atrás. Este edificio está bonito. Este es quien aquí puedo decir que estoy en Europa. Aquí tenemos a Luis Vázquez de Camaño. Camoés, Camoés. Poeta portugués. Ok. Digo Camaño. Uno no lee. Y lo asume siempre. Camaño era otra persona histórica de aquí de Cuba. Aquí tenemos a este señor que se llama William. Muchas letras. Leanlo ustedes. Aquí tenemos a... Miguel de Cervantes. Ese como que yo lo he oído misionando. Me está mirando. Y tenemos otro por aquí. Hay una mera, una cosita linda ahí. Aquí está. Dante Alighieri. 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 Bueno. Se pronuncia algo de otra manera, pero así yo lo leí. Esto es como una plaza que tienen todos ellos aquí. Estoy metido en el barrio. En el barrio barrio. Ahí miramos la casa de La Habana. Casa de Piña. Mucho taxi. Y allá está el Capitolio. Y allá está el Capitolio. Allá vamos ahora. Para el Capitolio. Esto sí se ve de verdad. Esto parece Europa. Ayer parece Europa aquí. Está bonito. Esto es el gran Hotel Manzana. Queda en La Habana, Cuba. Aquí estamos. Muy bonito. Muy lindo. Hotel Parque Central. Esos carritos están bonitos. Este está bonito. Como que llegué de momento a otro mundo. Guau. Qué cambio dio la cosa de allí y aquí. Si nada más viene hacia aquí no viste a Cuba. Tienes que andar por los barrios. Metiéndote como yo andaba ahí. Metiéndome para allá dentro, para todos lados. La gran ventaja es que yo parezco uno de ellos. Un cubano. Los que tengo que andar calladito. No hablo mucho. No hablo mucho. Y como yo ando solo. No hablo mucho. Ahí tenemos el hotel. No veo el nombre. Ahí está el hotel Inglaterra. por ahí en Cuba. Ahí está eso. Ahí está el Capitolio. Estoy sudado. He caminado mucho. Estoy sudado. En mi vida. Bueno, sí. En el trabajo yo camino mucho. Una vista panorámica a todos. Miren ese carrito que viene ahí. Miren ese carrito. Tan lindo. De 1900 biságara. Pero tan lindo. Mira ese. Aquí tenemos el Capitolio. Ese está muy lindo. Ese. Bellísimo. Allí está el Capitolio. Un caballo. Meio. Meio, meio.